¿Puedo volver? Ah no, si puedo volver, si puedo volver Ah no, las huevas ¿Eso es un chasqueado, no? Si Bastilloso Bien Esperaría que si vaya Marica, Jessy me asusto Bien Esta es una dropeona ¿Y tenemos allí todavía? A nuestro amigo chasqueador Cuidado, cuidado ¿No vas? ¿Pero cómo me escuchó? Mierda Vamos Jessy, todo tuyo ¿Bien? Ay, no escucho nada ¿Terminó? Sí, supongo ¿Si viste ese tiraco que le metí en la cabeza a Jessy? Llámame Telles El punterías No el punterías, no El punterías Eh, bien ¿Venimos aquí? Este creo que había dropeado algo No, no fue el caso Supongo Supongo que lo que teníamos que recoger Supongo que lo que teníamos que recoger era eso Yo recogí todo lo más rápido que pude Y a correr Hola Jessy No es que te haya dejado No Ese hijo sigue siendo tuyo Le pudimos robar al hijo Creción Y a ver que sucede Ayúdame Jessy ¿Puedes poder pasar por ahí? Veamos Perfecto Perfecto Y perfecto A ver va Jessy Maldito Te acostaste con mi Con mi novia Eh, bien Perfecto Venimos por aquí Y... Vamos Eh, hijo mio No me tienes que asustar Ya es suficiente Con odiarte tanto Perfecto Venimos aquí Y nada Nada por ninguna de estas packs Bien, continuamos Mierda Bien Mierda Mierda Bien Tendrás tu oportunidad Todos la tendremos No veo donde esta la gente Ah, ya te vi Tiene un perrito Tengo un poquito de pesar Pero... Es necesario muchachos Bien, mi flecha Otro perro No me lo puedo creer No me gustan los perros en este juego Más que todo porque... Me complican el asunto Mierda Pobre que le había dado Pobre que le había dado Eh... Casi que no No... Todo por no matarlos rápido Todo por no matarlos rápido No me lo alcanzo a distinguir No lo alcanzo a distinguir ¿Tiene algo? ¿Qué hueles, chica? Mierda, tiene mi rastro Mierda, tiene mi rastro Creo que lo perdiste ¡Dentro la diablos! Se me acabo mi... Mi silenciador ¿Dónde diablos están? ¡Búsquense escondite! Muy bien. Muy, muy bien, muchachos. No perdimos ni una micha de vida. O bueno, creo. Voy a venir por aquí. No sé dónde fue que maté los primeros. El mansito con el perrito. Aquí, aquí, aquí. Bien. Recuperar las balas. Y el silenciador nos vino de maravilla. No tanto como las flechas. Porque las flechas sí que son la maldita clave. Nos estamos quedando sin recurso para flechas. Eso también es verdad. Y esta zona tan oculta. Eh, mano, se me salió el opa. Ahí ya. Bien. Vamos aquí a una zona oculta. Vamos a... A investigarla así rápidamente. Pero bueno. Tampoco es que hubiera mucho. Y llegamos al puente. Bien. Ay, no. ¿Cómo diablos cruzaremos esto? Podríamos ir por la ruta. Es demasiado lejos. Pausamos eso. Muy buena, Jessy. Pensaste, hijo mío. Pero cómo te odio. Que... Si no fuera porque estoy aquí, le cortaría los calesos. Y lo hago morir. Bien. Intentemos por aquí. Vamos a quedarnos con su banco. Depende de ellos si quieren interponerse. Oh. Ojalá no sean muchos. Voy a matarlos a todos, muchachos. Ya está claro. Ya saben ustedes cómo termina esto. Mato a todos. Mato a todos. Mato a todos. Bien. ¿Te ayudo? No, lo tengo. El motor es un puente exigente. La comunicadora a las doce. Los visitos de la comunicadora fijaron en el puerto. Seguro que es un incluso. Unidades cercanas, repórtense. Cambio. Mierda. Ustedes cuatro, tomen el puente hacia el puerto. Los demás, nos quedamos aquí y esperamos órdenes. ¿Está claro? Dios mío. ¿Nos quedaremos aquí mientras acaban con los nuestros? Tenemos órdenes. Encontrán personal suficiente para encargarse de un francotirador. Francotirador. Puede que sea... Puede que sea Tommy, ¿no? Ya nos mostraron en un flashback que Tommy es bastante bueno con... Bueno, que tiene su rifle. Así que supongo que será bastante bueno con... Siendo de francotirador. Entonces es posible que pueda llegar a ser él. No lo sé. No lo sé. Ya lo descubriremos. Me dio la cámara. ¡Muchachos! Bien, está solo, está solo. No se vaya, no se vaya. Maldita sea. ¿Podemos llegar al puerto por aquí? No. Tomaremos su bote. Los escuchaste, ¿no? Hablaban sobre Tommy. No lo sabemos. ¿Y quién más podría ser? Si es él, se habrá ido antes de que lleguemos ahí. Irá hacia donde está Abby, solo hay que... ¿Y qué si está en problemas? Sabe cuidarse solo. ¡Santo Dios! Lo mejor para ayudar a Tommy es encontrar a Abby. Si te vas, no volveré a salvarte. Espero que lo logres. Perfecto, muchachos. Se ve que la sed de venganza... ¿Dónde la pongo? ¡Déjala en... Nos está cegando. Nos está cegando y estamos dejando de lado a nuestros amigos. ¿Qué mierda me está viendo? ¿Se fue en la cabeza? Por favor, ¿eso fue en la cabeza? ¡Claro que sí! Sin que me vean. Mierda. ¿Qué fue eso? Mierda sin queso. Mierda Cassia. Mierda. 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 No lo veo. ¿Lee? ¡Es Lee! ¡Maldición! ¡Está muerto! ¡No! ¡Tenemos que detener esto ahora! ¿Dónde estabas? ¿Mierda? ¡Chris! ¡Emboscada! ¡Vino de allí atrás! ¡Debemos acabar con ella! ¡La encontré! ¡Aquí dentro! ¡Mierda! 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 ¡Quédate quieto, hijo! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Aquí dentro! ¡No! 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 ¡No!と思ってください! ¡Aquí dentro! ¡Ah! oh que bien sigan buscando miserables ojito con las palabras de Ellie ¡Arriba! ¡Es el último! ¡Aquí dentro! ¡Deciero tener que matarte amigo! ¡Suéltame! ¿Está intacto? No, no, está mejor de mí Me lié con los Con los machetes, pues ¿Qué rayos? ¿Qué bien? ¿Que no quería matarlos, muchachos? ¿Que no quería? Bueno, la verdad sí quería No vamos aquí a decir mentiras Ahí está el bote Bien ¿Qué diablos? ¿Otra pérdida más? ¿Se te va a acabar la suerte? ¿Eso es lo que crees? ¿Por qué no subes y lo averigüas, guapa? Qué lindo Al bote Bien, muchachos Bien, 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 bien Nos vamos, nos vamos Los distrajimos Y ahora nos vamos Se la llevo Se la llevo Sí Pista, papi, pista Uy, ya me da Soy el T, yo ser 90 No me van a volver a ver jamás Agradezcan que no los maté Bien Con calma Con calma Yo quiero el humilio de aluminio Hay que ir con mujer Mierda Escarce, escarce, escarce Mierda Escarce, escarce Dios mío Dios mío Escarce, escarce